Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Hey tu, no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition Bueno chicos, como ya están, espero que estén bastante bien, yo les vengo traiendo un nuevo video y pues eso chicos, en esta ocasión les vengo traiendo 5 cosas chicos que no sabían que llegaron en esta nueva actualización de minecraft pocket edition Así como lo escuchan, la verdad es que ni se las van a creer, o sea la verdad es una tremenda locura, espero que les guste chicos, pero antes de todo chicos les quería decir chicos que vamos a poner una meta de 5500 likes chicos para este video ¿Por qué Android? Porque si llegamos a esa meta chicos, voy a traer un secreto de minecraft pocket edition, una novedad chicos que nadie sabe, básicamente es un secreto como les digo chicos de algo nuevo que se va a venir a minecraft pocket edition, algo oculto Pero bueno chicos, si quieren que traiga esto, pues básicamente tenemos que llegar a 5555 likes, así que chicos todos a reventar el botoncito de likes, ya saben que es totalmente gratis, no te cobran por dejar un like, así que chicos todos a reventar el botoncito Y si te gusta el video no olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas actualizaciones y novedades de minecraft pocket edition, ya saben que subimos videos todos los días para que se pasen por el canal que abre videos nuevos Y bueno chicos, en esta ocasión les vengo traiendo un top 5 chicos, cosas que no sabías que agregaron en minecraft pocket edition, básicamente fue la novedad chicos, las cosas que agregaron, porque mucha gente chicos, o sea, vio la actualización y dijeron, ah, una nueva actualización nueva, corrigieron bugs, pero no chicos, traigo un montón de cosas nuevas Y pues nada chicos, en esta ocasión les traemos este pequeño top, espero que les guste chicos Chicos, como novedad de esta actualización tenemos el tradeo con aldeanos, sí, porque mucha gente chicos, vio la actualización y dijo, no, no trae nada nuevo, pero sí chicos, el tradeo con aldeanos chicos, como puedes ver, o sea, tradear esto como puedes ver, la verdad es una tremenda locura Incluso esto presta para muchas cosas en los servidores chicos, ya saben ustedes que presta en los servidores, what the fuck, están saliendo partículas de poción, que pedo, que pedo con este aldeano Como les digo chicos, esto presta mucho para los servidores, ya saben Edward y todo eso, la verdad es que va a estar super padre, ya que se trabaje bien en todo eso chicos Y como les digo chicos, en si, esto no, mucha gente se lo esperaba, porque mucha gente decía, no, pues una nueva actualización, corrigieron bugs, pero no chicos, traía un montón de cosas nuevas Otra de las cosas chicos que agregaron en minecraft pocket edition chicos, fue básicamente de que ahora los addon chicos, al tu instalar un addon en tu minecraft pocket edition Cada vez que el desarrollador cree o básicamente lance una nueva actualización de ese addon, se te va a actualizar automáticamente sin tener que volverlo a descargar desde el post del creador y volverlo a instalar No, ahora los addons se instalan automáticamente y eso está super genial chicos, porque o sea, así ya no vas a tener que irlo a actualizar y cosas así de que no sean compatibles en las próximas actualizaciones Y todo eso, la verdad es que está super genial chicos, de que hayan implementado esto Al igual chicos, que metieron nuevas opciones para addons y ahora va a haber más infinidad de addons, porque van a tener, se puede decir que abrieron más los códigos De minecraft y ahora se va a poder editar mucho más el minecraft pocket edition que antes Y bueno chicos, otra de las curiosidades que mucha gente no supo es de que ahora los mille adianos, o sea, los hijos de los adianos Tienen una cabezota, o sea, ya están bien cabezones como pueden ver O sea, la verdad es que antes estaban super chiquititos Y como pueden ver chicos, el mille adiano ahora tiene otra apariencia, la verdad es que está super loco Y pues mucha gente no vio esa nueva característica chicos que agregaron en esta actualización Pues otra novedad que mucha gente no se dio cuenta chicos, es de que ahora el hus es más grande que el zombie Mucha gente no se dio cuenta, porque ya saben que sí, en sí estos eran como tipo hermanos chicos Pero ahora como pueden ver chicos, este ya está un poco bugeado ahí arriba chicos Debido a que es más alto que esto, o sea, está en la misma altura y este ya está bugeado acá Ok, lo voy a sacar de aquí chicos, está atorado este de lo grande que es A ver, ya es un Michael Jordan bien alto como les digo chicos Y pues ya saben chicos que estos dos eran hermanos en sí, o sea, eran exactamente iguales de altura Eran iguales, o sea, solamente lo que cambiaba, o sea, era su skin, o sea, se puede decir O sea, cambiaba su apariencia con la textura y todo eso Y las habilidades que ellos tenían, el hus puede andar en el día y no se quema y todas esas cosas Pero como pueden ver chicos, ahora es más alto, incluso como pueden ver ese está bugeado y este no Este está bugeado en el bloque, como pueden ver, incluso podemos poner aquí Bueno chicos chicos, como nueva característica tenemos que el hus ahora es más grande que el zombie O sea, tiene un poquito más de altura y eso está bastante loco chicos Y bueno chicos, como otra característica es decir que ahora los burros chicos, las mulas y todo eso Pues básicamente van a spawnear solamente en biomas llanos Ya no los van a encontrar, por ejemplo, en la selva o cosas así Chicos, ahora solamente en biomas llanos Y es algo que está, es una característica, se puede decir que es una característica de Minecraft de PC Y pues básicamente aquí en Minecraft Pocket Edition aparecen en todas partes Y ahora no, ahora solamente tienen su bioma donde van a aparecer Y eso está súper genial chicos, porque así va a ser como más difícil encontrarlas Y así va a ser más complicado encontrar caballos y todo eso Pero bueno chicos, es algo de Minecraft de PC que se mudó a Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos, como último también les quería comentar chicos De que hay un montón de archivos ocultos aquí en Minecraft Pocket Edition Chicos, cosas que van a estar agregadas dentro de las próximas actualizaciones chicos Y me encantaría platicar sobre ellas y básicamente traerles un video Y enseñarles todas las cosas nuevas que van a estar en las próximas actualizaciones Pero para eso, para que ustedes puedan desbloquear este video chicos Necesito su apoyo, necesito que todos dejen su like chicos Y pues básicamente les quería decir de que hay cosas súper épicas o ocultas aquí en Minecraft Pocket Edition Chicos, que yo se las voy a enseñar si es el caso de que este video tiene un montón de likes Bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like, no olviden suscribirse Como les digo chicos, yo veo que tiene un montón de apoyo Y vamos a traer los archivos ocultos de Minecraft Pocket Edition Que también es una nueva característica, se puede decir Una nueva cosa que está aquí en Minecraft Pocket Edition Su presencia se sintió en esta actualización Y si ustedes dejan un montón de likes chicos La van a desbloquear, van a desbloquear este video Y la verdad es que va a estar súper épico Así que chicos, como les digo Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban Para que no se pierdan las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Pocket Edition Yo me despido, espero que les haya gustado Ya saben que tenemos un sorteo en el canal Y básicamente los quería invitar chicos a gente Pues básicamente a toda la gente que anda aquí chicos en el canal Los invito a un sorteo El link estará en la descripción, estará en la primera línea Para que vayan a participar chicos El sorteo es de 50 cuentas de Minecraft de PC Básicamente chicos, si llegan a ser ganadores Y ustedes no tienen computadora O básicamente no les gusta Minecraft de PC Lo que pueden hacer es vender la cuenta con un amigo O sea, puedes hacer lo que tú quieras con esa cuenta Y igual, o sea, es una ganancia para ti Ya saben que una cuenta cuesta aproximadamente 40, 50 dólares Y pues la verdad es que tú la puedes vender y comprarte otras cosas Como les digo chicos Y como les digo chicos, participen No les cuesta absolutamente nada Yo me despido Cuídense mucho Adiós Link en la descripción Ya saben chicos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Gracias!